Buenas gente, donde nos hallamos hoy estamos en lo alto de la sierra del Aramo, Asturias, norte de España. Estamos en la Asturias central. Pertenece esta sierra, como ya os dije más veces, a tres concejos asturianos diferentes, que serían Riosa, Mucín y Quirós. Estamos básicamente en el epicentro de la misma, en lo alto del pico Barriscal, a unos 1719 metros respecto al nivel del mar. Como veis hay nieve, hay nieve dura, por lo cual es imprescindible hoy traer crampones para poder andar sin resbalar por la nieve. Bienvenido, venimos desde el mítico Angliru, tan conocido por la Vuelta Ciclista, como ya sabéis. Tengo que dejar el coche unos 3 kilómetros más abajo, porque aquí no pasa quizá nieves ni nada, al no haber ningún pueblo, ¿entendéis, no? Pero bueno, un día espectacular, muy despejado, increíble y maravilloso. Y como os digo, estamos en el centro de Asturias y tenemos vistas a múltiples picos, básicamente vemos la cordillera cantábrica al completo. Y ahora vamos a hacer un 360 y para que veáis un poco y vamos comentando los picos. Reanudamos el plano secuencia, una vista más a la derecha, el Angliru, por ahí tenemos la cima del Angliru, que se hay a 1570 metros aproximadamente, sobre el nivel del mar. Veis la cumbre de atrás, se trata de la Gamonal, nombre curioso, muy asturiano, hay muchos picos, también lugares, el mítico queso Gamonal, con este nombre, creo que viene de una flor, no más hay mucho caso, pero así debe ser. Veis, por ahí subimos por esa nieve dura, como ya os dije en el inicio, es imprescindible hoy traer crampones. Veis ahí al frente el Moncuevo, estamos explorando una ruta circular en la que vamos festeando toda la Sierra del Aramo, y sería empezar por el Gamonal que tenemos enfrente, Moncuevo, y llegar hasta el conocido Gamoniteiru. Vamos a ver lo que sería la sierra aquí más próxima, y finalmente daremos otra vuelta, otro 360 para ver las cordilleras que están más a lo lejos. Mirar ahí el mítico Gamoniteiru, con la antena esta mítica de televisión, que crea ahí su impacto medioambiental, va a variar, pero bueno, como siempre os digo, queremos comunicaciones y así es. Esto es básicamente un calizo, un calizo de la Asturias Central, por ahí iría la ruta, como os digo, y ahí en Gamoniteiru iríamos girando hacia la izquierda hasta cumbrear el pico Shistras, después ir retornando por aquí al frente hasta atrás y llegar a donde nos hallamos ahora mismo, pico Barriscal, como os digo. Esta sierra es muy traicionera, hay que venir siempre cuando esté despejado, ya que si nos pilla la niebla, aquí podemos perdernos muy fácilmente, ya que, como veis, es todo igual, lo bueno es que hay cobertura y podemos llamar fácilmente pidiendo auxilio. Mirar ahí qué pasada, este lugar rico en pastos, maravilloso, hay cabañas, como veis ahí abajo, inmersas en la nieve y está espectacular. Vamos a hablar un poquito más de lo que vemos en Lontananza, mirar ahí al frente todas estas montañas, las nevadas un poquitín más cercanas, se trata del Parque Natural de Redes, tampoco os atiburraré hoy con los picos, vemos por ahí la mítica tortuga Peñatén, Maciédome, y hasta atrás vemos picos de Europa, hoy totalmente despejado, hay una nevada ahí considerable, gente, mucha precaución, si vais ahí, en este momento, en diciembre, porque el temporal fue increíble, básicamente estuvimos un mes sin parar de llover y de mal tiempo, no pude salir al monte, tanto por eso como por tener mucho trabajo, que bueno, eso bueno es en los días que corren. Mirar ahí al frente el Piku Pienzu, que tengo por ahí un vídeo, también si os acordáis, el que tenemos cercano al mar. Y es que esta zona que cae, que os voy enseñando hacia el norte, ahí tendríamos el mar Cantábrico, que no se aprecia hoy el mar, pero está espectacular, porque vemos ese mar de nubes, no sé si se apreciará bien en el vídeo, espero que sí, un mar de nubes, que es una pasada. Todo eso sería el mar, veis aquí la ciudad de Oviedo, bueno la central de Soto de Rivera, la térmica ahí echando humo para variar, y ahí está Oviedo, capital asturiana, allí más el fondo caería hacia la zona de Avilés, vemos por ahí los molinos eólicos, que tengo por ahí vídeos de la ruta de la guerra civil, repasarlos o visionarlos, las personas que no los hayáis visto, y nada, volvemos nuevamente al inicio de Anglirugamnal. Vamos a ver un poquito más, hacia el oeste, en lontananza. Qué maravilla, toda esta zona que caería al concejo de Teberga, ahí tendríamos los conocidos huertos del diablo, al fondo se hallaría el puerto de Soviedo y toda esa zona de los lagos de Saliencia. Vemos aquí más hacia el sur, la cordillera mítica de las uviñas, Peñarrueda y la pirámide, como siempre os digo, que parece una pirámide egipcia. Y nada, detrás justo los fontanes que tengo vídeo, la uviña la mayor, Castillines y toda esa zona de la uviña. Y nada, ahí más hacia el sur-este, tendríamos la zona de los puertos, por ahí, tanto Pajares como San Isidro. Y nada, está un día espectacular, vamos a disfrutar dentro de poco del bocadillo. Seguir viendo un poquito más. Siempre una pasada, las rutas con nieve, pero siempre venir preparados, mirar hoy, como os decía, imprescindible, con crampones. Ponemos esto en la bota, estos son de los baratillos, no hace falta mucho, sino un poco se trata de subir el Everest. Y siempre nos ayudan en agarre y tracción. Y nada, gente, con esta vista ahí al frente de Picos de Europa, como siempre el viento va a variar, espero que me hayáis escuchado perfectamente. Nos vamos a despedir, estáis como siempre con Ciro 78, si os ha gustado darle al para arriba, si no al para abajo. Y hasta próximos vídeos.